En un trabajo articulado entre tropas del Batallón de Infantería Número 16 Patriotas de la 6ª Brigada del Ejército Nacional y Comunidades de los Municipios de Líbano, con la recuperación de 1.500 metros, en Villahermosa 3.500 metros y en Fresno 500 metros, para un total de 5.000 metros de vía en zona rural. La 6ª Brigada del Ejército Nacional viene realizando la construcción de 5.500 metros cúbicos de Placahueya en el norte del Torima. Con esto, nuestro Batallón Patriotas, en Número 16 Infantería, desarrolla con los soldados de la 6ª Brigada del Ejército Nacional, desarrolla mancomunadamente con la población civil, quienes aportan los materiales para esta construcción de esta Placahueya en los diferentes ejes viales de la parte rural. Allí en estas intervenciones buscan mitigar las emergencias que se puedan registrar por cuenta de la ola invernal. Es por esto que la comunidad coloca el material, en este caso la formaleta, la grava, la arena y el cemento, mientras que los soldados aportan la mano de obra para lograr a cabalidad de forma rápida la construcción de estas obras. El Ejército se compromete y viene desarrollando con la mano de obra para que logremos nosotros, ante esta ola invernal que nos está azotando a nivel nacional, lograr poder mantener las vías en las mejores condiciones y asimismo garantizarle a nuestros campesinos que puedan sacar sus alimentos, sus productos del área rural. Esta intervención permite que cerca de 900 familias del área rural se beneficien y su movilidad no se vea reducida a la hora de comercializar sus productos agropecuarios, los cuales generan el principal ingreso para estas familias tolimenses. Gracias a Dios acabamos, tardecito Pedro, acabamos.